¿Hartos de que sus mejores creaciones terminen pegadas en la pared? ¿Cansados de que nadie note la diferencia en sus diseños? ¿Te molesta tener todos tus dibujos en un cajón? Hola, soy Liz y tengo la solución con la fabulosa Generadora de Acción 9000. Esta máquina increíble que le dará vida a tus dibujos. Observen, con solo girar la palanca, ¡magia! La Generadora de Acción tiene un sistema único y revolucionario que hace que las imágenes pasen a gran velocidad, pareciendo estar en acción. Construir esta máquina no será nada sencillo, pero les aseguro que vale la pena. Necesitamos cartón, cinta, pegamento cola, tubo plástico o de cartón rígido, palitos de brocheta y muchas ganas de divertirse. Empezaremos haciendo un círculo. Puedes hacerlo con un compás, con una taza, con un plato, con lo que tengas a la mano. Precisamos supervisión de un adulto responsable. Cortaremos tiritas rectangulares de cartón y las vamos a encimar así, pégalas con la cola. Pegaremos un papelito encima y haremos dos formas como aletas que van a los costados. En los círculos haremos una perforación al centro, puedes utilizar el tubo, pásalo por en medio, perforaremos alrededor con el lápiz, son unos lentes increíbles. Esta figura es para hacer la palanca, vamos a tapar con un círculo y solo con un contorno. Del otro lado, completo, ponemos un pedacito chiquito de tubo, uno largo en el contrario y esto es la palanca. ¡Mira, funciona! ¡Me gusta lo que veo, me gusta lo que veo! Necesitamos muchos dibujos, el truco es que se vea la variación del movimiento. ¡Muy buenos dibujos! ¡Amazing! Los vamos a cortar por la mitad. ¡Ay no, pobre cubeta, la están cortando toda! Tranquila cubeta, te vamos a adherir de regreso. Vamos a mover todas las mitades de arriba, un lugar a la izquierda. Y de esta manera el conjunto de imágenes que tenemos lo pegaremos en un palito. ¿Te fijas? Frente y vuelta. ¡Listo! Esto lo acomodaremos en el mecanismo de esta manera, pero es muy importante cuidar el orden. ¡Y listos para la acción! ¡Ay me encantó! Ya quiero hacer otro. Sabía que te iba a gustar, cubeta. Sabía que te iba a gustar, cubeta. Sabía que te iba a gustar, cubeta. Sabía que te iba bien. ¡Enas С dadas, un arco. Sabía que te iba a gustar, cubeta. Sabía que te iba a gustar, 1, Surely la mirada. ¡Jadais bien! solega.